8.7, mira quien está entrando, mira quien está entrando, ponme sentarme ahí en fondo, ponme sentarme ahí Entrando Dios mío, mi hermano Rafi Rafi saludos, como estas, y esa sorpresa Rafi Hey, recontento, feliz aquí, tu sabes como es, tranquilo Par de meses fuera, ya llegamos, activo como debe de ser Y aquí estamos, Dios bendice, todo muy bien, gracias a Dios Todo el tiempo que te conoce, sabe de tu humildad, tu talento, tu trayectoria Me dijiste que tiempo duraste fuera del país Eh, dos meses, dos meses Se nota, pero la vaina es que tú siempre has sido higiénico Tú siempre has sido limpio, sin espinillas Entonces es difícil, tú sabes, redactar cuando tú estás fuera del país Porque tú siempre te has mantenido así, joven y bonito Gracias a Dios Gracias a Dios, Dios bendice Cuando tú, Henry, eres un tipo que te sabe conducir, que en tu corazón es un corazón sano y bien La vida te premia y la vida te trata así, como, mira como yo me veo, así como tú dices, joven, tranquilo, todo bien Y aquí estamos, Henry El tipo de persona como tú, Dios, muchos años de vida, porque tiene un corazón lindo, sano Una persona que nacieron para hacer el bien y llevarse bien con los demás Y eso yo siempre lo he dicho a ti, Rafi Gracias por tu apoyo que siempre me has dado No hay quejas, o sea, de verdad que tú siempre has sido conmigo incondicional Y eso es de corazón y yo lo sé, hermano Cuando estuviste, porque fuiste, tengo la información y te vi también Sí Estuviste en Puerto Rico, en Miami, en Estados Unidos Sí, sí Especialmente en mí Sé que viste un amigo mío, una persona a quien yo admiro, quiero y le tengo un aprecio inolvidable Le canté ahí su cumpleaños Lo vi, lo vi, lo vi, sí, sí Le canté una sorpresa, él no sabía que yo iba Mi hermano Wally Wally Liriano A mi compadre Víctor Rodríguez Wally Liriano, una sorpresa que su esposa, la rubia, le dio Y entre ellos, llegó a las casas sin saber nada Y ahí le calma, hicimos un respetorio chulísimo ahí Mira, Rafi, y te tengo buenas noticias Vive, hermano Ya de, me imagino que lo que tienes horas En República Dominicana que aterrizaste Y ese tipo de cosas Llegué ahorita Mira, ya se están La fiesta Ya, están comenzando, gracias a Dios Y he tenido la oportunidad de varias personas Llamarme para teléfonos, para contrataciones Especialmente para bodas Cumpleaños Bautizos Un camp privado Por favor, yo quiero que tú me des tu número La persona que lo pueda, por favor, memorizar Le hacemos también, como quieran Con la banda completa, de bachata y típico Y también hacemos un bohemio, como la gente quiera O sea, que hacemos balada, bolero, de todo Aquí hay una persona más preparada que tú Aquí no hay una persona No, pero Henry, cualquier cosa que te llamen a ti Te llaman a ti Te llaman a ti Y tú ahí ya 829-442-777 Repito, 829-442-777 Bienvenido una vez más a las Grandes Ligas Esta es Poder 98.7 Una emisora con cobertura Nacional Nacional y regional Yo lo sé No como hay otra que se pille No, no, tranquilo No, no Tengo un artista Ah, bueno Y el medio más Sí, sí Te puede ayudar Es verdad Es verdad Manejate en esa parte Mira, está bien, muy bien Muy bien por ti Qué bueno Sí, sí, sí Mira, una fienda ¿Estás llamando a una fienda ahí? No, tranquilo Saludos para Levington Ok, ok Saludos para Levington Entonces, estoy escuchando ahí Qué bueno Nada, Henry La gente ahí Paz y amor Y voy a seguir colocándose Exitazo Fortuna y amor Este martes Voy para Extremo Extremo Qué bien Este martes voy para Extremo Extremo El videoclip De fortuna y amor Este martes En Extremo Extremo Este martes Todo lo mejor para ti Amén Bendiciones Aprovecho de la acción Y te quiero preguntar Y rompió los sueños del amor ¿A quién me has puesto en mi lugar? Quizás buscan fiagueza en avión Carro del año o una mansión Y de qué te sirve el corazón Tener fortuna sin amor ¿De qué te sirve vestir de Chanel? Carolina Herrera, Luis Butón De qué te sirve un traje de ocasión Si tienes vacío el corazón ¿De qué te vale tener un amor? Que tú pienses que es un amor Estás con él Con mucho dinero Mucha casa Mucho vehículo Pero te falta amor En la vida te falta amor Y eso es lo mejor ¿Verdad que sí, hermano mío? Así es Raffi Díaz ¡Chamaquita! ¡Échale! Vamos al swing, concha ¡Gracias! ¡Gracias!